de manera ilegal. Y ahora vámonos un poquito más lejos, vámonos hasta Rusia, ya la muerte de un periodista, pues evidencia el uso de mercenarios en Siria. Maxim Borodin, un reportero de investigación que publicó un reportaje sobre estos empleados contratados a través de la compañía militar privada Group Wagner por el Kremlin, supuestamente cayó del balcón de su departamento, supuestamente, entre comillas, momentos antes había llamado a su abogado para decirle que varios hombres armados custodiaban su edificio.